¡Oh! ¡Han vuelto! ¡Eso significa que salvaron el mundo! ¿Que sí? ¿Qué está pasando? ¡Oh! Déjenme les explico. ¿Que sí? ¿Por qué estoy vestido así? ¡Oh! ¡Soy Pennywise, el padrino! ¿Entienden? ¡Soy el padrino de Mini Kong! Bueno, bueno, estamos celebrando la fiesta de cumpleaños de Mini Kong. Yo le calculo que tiene como cuatro años, así que como nunca le habíamos hecho una fiesta, ¡Qué mejor que su padrino se la hiciera! ¿Que sí? ¿Quiénes son ellos? Pues, como no sé si tenga familia, decidí invitar a diferentes Kongs que me hallé por ahí. Él es Donkey Kong y Diddy Kong. Él es King Kong. Él es Kong, el conquistador. Él es Mecha Kong. Y el de por allá es Invisi Kong, pero es un poco tímido. ¿Cómo que no saben de dónde salieron? Pues si se llaman Kong. ¿No los conocen? ¿Y cómo que ese no está? ¡Claro que está ahí! ¡Es Invisi Kong! Bueno, quizás fue al baño. En fin, acomódense porque vamos a tomar la foto del recuerdo. ¿Deberíamos esperar a Invisi Kong? No creo que se note su ausencia. A ver, acomódense. ¿Cómo voy a tomar la foto? Tengo ya todo solucionado. Utilizaré un dron. Así es, armé mi propio dron con una cámara, un poco de cinta adhesiva y una paloma. Vuela, amiguito. ¡Sonrían! ¡Cielos! ¡Eh! ¡Mira! ¡Sí salió! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!